Shalom 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 The final authority is with the words of Yeshua Shalom 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 ¿Qué es eso? En el momento en el momento Yeshua dijo que el 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 La Iglesia de Jesucristo. 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 So... So... La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. No... No... La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. So... La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia... La Iglesia de Jesucristo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Now, ¡Suscríbete al canal! 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 En el año pasado, en el año pasado, ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo ¿Qué es lo que se está haciendo? de losARIOS, los hijos, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños y los niños. Por eso ya, ¿qué opinión, los niños? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se le ha dicho? Yo voy a ver. ¿Qué es lo que se le ha dicho? ¿Qué es lo que se le ha dicho? ¿Qué es lo que se le ha dicho? ¿Qué es lo que me dice? ¡Va a la jeb. ¿Qué es lo que dice mi padre? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No way! ¡Anda, ¡Udharanathek! ¡Adamari! ¡Millions! 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 ¡Koronaval! ¡Mattu mal! ¡Mattu mal! ¡Vanke inzambamangal! ¡She must be living! ¡Eppi ndi irikumma aval untegirindayam! ¡Urru doctor veradadad nalai! ¡Sariyana oxygen kadaikadad nalai! ¡You went away! ¡Ondh da nenevum! ¡Ondh da khaachim! ¡Eppi ndi avalai manadai vuttup beđiayayi ppou! ¡Poedadad! ¡Poedad! ¡Ala khaanam marindai! ¡Naddi kodatadad! ¡Aandh da khaanam marindai! ¡Poedad! 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 es en anointing en arbitro en anointing en anointing ¿Qué es lo que está haciendo? Yoganán 14 y 23 yin mide Averi el paka raya Oro Oro aravadipo kata Anointing will pass On to that person No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! Un saludo Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! El Espíritu ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver 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 el video Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video